Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy vamos a hacer una figura del condam de Oscar de Gran. Oscar el Gruñón, sí, de Plaza Sésamo. Muy fácil, verán, yo sé que les va a encantar este tutorial. Un poquito nada más de paciencia porque todo es hecho a mano y verán, se van a sorprender lo fácil que es hacer este personaje tan querido de Plaza Sésamo. Bueno, pues solo quiero recordarles, por favor, que se suscriban a este canal, activa la campanita para que llegue rapidito este video. Donde dice suscribirte, ahí está la campanita. Hazle clic y no te pierdas de nada. Y si puede, ¿te agrada este tutorial? Delito arriba, por favor. Y compartan, es muy importante, ayuden a compartir este video. Sí, claro que sí. Bueno, pues también al final aparecerán cuatro videos diferentes. Son tutoriales para que tú solo le hagas clic y vas al tutorial rapidísimo. Para hacer este Oscar de Gauche o el Oscar Gruñón, no sé cómo lo conozco con ustedes, el de Plaza Sésamo, voy a utilizar fondant color gris. Igual puedes utilizar fondant color blanco y lo puedes pintar color gris, ¿verdad? Para hacer lo que es, ¿cómo le llaman? El bote ese donde está metido él, ¿verdad? Lo que voy a hacer, voy a cortar un pedazo. Esto va a ser para hacer la tapadera. Necesito hacer la tapadera con esto y lo voy a meter en un plástico. Y vamos a poner, a darle forma a lo que es el bote. Y vamos a poner, a darle forma a lo que es el bote. Y vamos a poner, a darle forma a lo que es el bote. Y vamos a poner, a darle forma a lo que es el bote. Y vamos a poner, a darle forma a lo que es el bote. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí tengo mi fondant y para hacer la tapadera obviamente nos vamos a ayudar de un cortador redondo, hay que dejarlo un poco gruesasita pero no tan gruesa que quede parejita chicos. miren aquí están los cortadores y voy a ver más o menos la medida que es el tambo, es la medida que vamos a ocupar, sería más o menos este que no esté muy grande porque el azul está demasiado grande la tapadera, miren este, está perfecto, ahora sí vamos a cortarlo y listo, después de esto miren, voy a agarrar de un vaso esto me va a ayudar voy a jalar esta parte de aquí ahora sí que con esto chicos de lo mejor que podamos ayudarnos nos funciona esto para que quede esta parte de aquí así y ¡Gracias! Bueno, después de esto pues vamos a hacer exactamente lo mismo, hacerle rayas En esta parte de aquí va a ir, ahorita una vez hay que hacérsela Vamos a agarrar fondant para poner lo que es la agarradera Más o menos así Y vamos a hacer lo mismo como con estas, las tiritas, la agarradera Pues aquí tengo la tirita, ahora la voy a pegar exactamente lo que hicimos con esta Le pego goma Ahora sí, ahora sí vamos a hacer las rayas Que quede en medio, no quede muy para allá que para acá Ahora sí, vamos a hacer las rayas igual como las hicimos aquí Vamos a hacer, miren En esta parte de aquí del medio Jalo para acá Se enchueca Vamos a hacer esto Pongo el puro en medio Presionamos Y hacemos la línea Que no quedó tan en medio, obviamente Pero bueno, jalamos más para este lado para que se vea que está en medio Bueno Y jalamos de este lado Y ahora sí chicos, vamos Hacer las rayas Vamos a hacer lo mismo Para que queden un poquito parejitas Que vean aquí ustedes Más o menos ahí Y ahí tenemos la tapadera Miren nada más que chulada ¿A poco no? Así con mucha paciencia chicos Miren, ahí está la tapadera Miren, véanla Ya nada más voy a esperar a que seque un poquito de aquí Para dejarla aquí esta parte de aquí Y para irla despegando Y que parezca tapadera Y sea, miren Que hacerle como un lancito a esta parte de abajo Miren Y al momento que la quitemos Todo esté perfecto Ahora sí Ya quitamos esto Ya terminamos el bote Ya terminamos la tapadera Vamos bien Ahora Vamos para lo bueno Vamos a hacer a Oscar Vámonos Aquí estoy amasando lo que es el fondant A este verde Le voy a poner poquito Un poquito color Verde soldado Un poquito más oscuro Para que vean Cómo es que queda Tiene que quedar un verde Como soldado Más o menos No un verde así claro El color está perfecto Miren Está bien manejable Bueno Lo que vamos a hacer es De acuerdo A la medida del tambo De basura Este Vamos a hacer el cuerpo Y la cabeza De Oscar De Oscar Así es de que Vamos a Primero vamos a hacer Lo que es El cuerpecito Más o menos Hay que poner Aceite vegetal Ahí está Está muy grande Sí está muy grande Vamos a tapar esto Esto es así chicos Todo es Tanteo Nada más Tanteo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos por pasos, no se me desesperen. Si quedó muy chiquito el ojo, lo que hacemos es volver a extender el fondant, eso pasa, eh chicos. Y hacer los ojos un poquito más grandes, la rueda. Esta es la medida que cortamos y esta es la medida que podemos hacer más grande el ojo, porque lleva ojos grandes. Entonces, recuerden, Oscar lleva ojos grandes. Así es de que ahorita se los ponemos aquí, donde ya le había puesto goma. Y problema resuelto, chicos. Voy a ponerlo bien para que quede lo más redondo que se pueda. Ahí está. Ahí está. Ahí le pongo el otro. Ahí, chicos. Ya como vamos armando la carita, hay que ir jalando lo que es la boca, porque tiene la boquita así. La puedes poner cerrada también, pero lo voy a poner aquí, color negro. Y un poquito de rosita para que sea lo que es la lengua. Ahí más o menos. Así. Y esta parte de aquí le vamos a poner color café, lo que son las cejas. Tienen cejas muy grandes, esta parte de aquí. Las cejas se las voy a hacer con fondant, color café. Vamos a tirarlo. Tienes que estar bien tupiditas las cejas. No voy a ocupar tanto de todas maneras. Solamente de lado a lado. Ahí está. Vamos a ir estirando. Hay que medir todo muy bien para que nos quede no perfecto, pero más o menos, vamos a decir. A ver. Fíjense, no veo porque luego no lo veo. Yo creo que con ese gruesor. Con ese gruesor, entonces le vamos a hacer. A pegarla. Más o menos en lo que son los ojitos. Aquí. Y luego le vamos a hacer como tipo arquito esta parte de aquí. Vamos a pegarla con pegamento. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, vamos a ponerle lo que es la parte de aquí en color negro del ojo. Se lo voy a poner con el plumón, el marcador comestible de la Wilton. Voy a ponerlo de mi lado porque si no después lo hago muy feo y muy feo. Así es de que dejen, acomodo primero esto de aquí, ahí está. Dejen el limpio aquí porque se manchó poquito. Ahí está. Tratar de poner el punto. Con una sola vez porque si le vuelves a hacer dos veces se va a marcar muy pero muy mal. Dense cuenta. Así es de que hay que tratar de hacer la misma figura de este lado que de este lado que quede del mismo tamañito. Y ahí está, miren. Perfecto. Aquí estoy cortando con la rosa para ponerle lo que es como tipo la lengüita. Darle la forma más o menos de la lengüita. No está muy ancho. Igual ustedes le pueden poner color negro en esta parte de aquí y ponerle lo que es la lengüita. Más o menos hay que se le vea para que le recalque más, es decir, le luzca más, más bien. Vamos a ver. Miren. Qué bonita. Bueno, déjense la pego. Le voy a poner pegamento. Recuerden que estas figuras pueden durar años, chicos. Ya hechas. O sea que vale la pena todo nuestro trabajo. Miren. Nuestro tiempo y nuestro trabajo dedicado a esto. Miren. Qué hermoso. Bueno. Más o menos así. Ahora, le quito esto de aquí. Vamos a ponerle ahora sí lo que es la cabeza. Le voy a poner pegamento para afundar. En esta parte de abajo. Acuérdense que ya le hicimos el hoyo cuando estuvimos trabajando. Y vamos a pegarlo. Un poquito parejito. Un poquito parejito. Y ya está. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Y ya se lo pongo aquí. Qué hermoso, ¿verdad? Tengo aquí montado. Tengo aquí. Y ya está. ¿ szin inondal. hacer como una caja, aquí yo creo que voy a poner una caja, tengo este fondant que es color café, voy a hacer una caja color café, es lo que se me ocurre a mi, hay que hacer la cuadradita, no tengo molde cuadradito, así es de que hay que ingeniarla chicos y hacerlo cuadradito, estoy dejando descansar lo que es la cajita y voy a hacer lo que son las letras con color amarillo. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Perfecto, chicos. Miren, todavía hay que dejar secar todo esto y para mañana decorar lo que es el pastel. Así, chicos. Miren nada más qué hermoso. ¿A poco no? Pues ustedes vieron desde el principio hasta el final. Aquí solamente le falta darle el brillo de vapor. Así es como nos ha quedado este Oscar el gruñón. Oscar de Lausch. Miren, súper, súper gruñón. Ustedes vieron desde el principio hasta el final este tutorial. Los invito de verdad a que lo hagan. Es súper práctico. Solo tomó poquito de tiempo. Pero miren nada más. No perfecto, pero la verdad muy bonito. Este lo voy a poner en un pastel muy pequeño. Por eso es muy pequeño lo que es la figura. Y van a ver. Ustedes desde el principio hasta el final. Les voy a compartir también cómo voy a decorar ese pastel y voy a decorarlo con esta figura, chicos. Bueno, no se pierdan de nada. Ya saben, si les gustó, dedito arriba. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.